Señalar que desde el Partido Popular vemos con una cierta preocupación la radicalidad y las maneras de este candidato. Estamos hablando de una propuesta, que es una propuesta del dedo de Carles Puigdemont, que no se basa en buscar el mejor candidato, en buscar aquel candidato que ayude a desbloquear la situación política que estamos viendo en Cataluña. Esta propuesta, la de Joaquín Torra, se basa en buscar el más radical, pero sobre todo, y esto es muy importante, el candidato más obediente a Carles Puigdemont. Y esta circunstancia a nosotros nos produce mucha preocupación, y nos produce mucha preocupación porque viene a indicar, viene a señalar que posiblemente seguiremos instalados en el conflicto entre la Generalitat de Cataluña con las instituciones del Estado. Y a mí me parece que no es lo que quiere la mayoría de catalanes. Desde el Partido Popular entendemos que no su presente, porque su presente es algo que no podemos valorar, porque aún no se le conoce ninguna actividad, pero que sí su pasado, al ser preocupante, basado en la radicalidad y de una manera muy especial en la agresión, en los insultos, a aquellos que nos sentimos catalanes y españoles y al resto de españoles, sería muy conveniente que el señor Torra, en el día de hoy, pidiese perdón. Pidiese perdón a todos los catalanes que nos sentimos españoles y al resto de españoles por habernos insultado de manera constante, por haber menospreciado a aquellos catalanes que nos sentimos catalanes y españoles y al resto de ciudadanos de este país. Estas declaraciones son del todo inofensivas. Esta forma de pensar de alguien que tiene que ser el presidente de todos los catalanes son sencillamente inadmisibles. Gracias.